en el youtube estamos aquí en fafira venga ya pido si tío tiene tantito boca hay gente para allá ni pido ya no hay nadie vamos a evitar todas las cartas por tu cuento no hay nadie hay que para ti para ti gente no 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 donde va a contarme a punto venga ya pido ya pido oye tu me quería matar no 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 te voy aquí tenemos que casuar rápidamente gente venga ya pido ya tenemos ya vida acopito hay gente donde es mamón y piojo Apenas comentamos el video y ya me quiere matar ¡No! Hay dos atas de mía ¡Un gato! ¡Venga, venga, rápido! Necesito algo para defenderme, no tengo nada ¡Hola! Ya te tengo que dejar para gente Apóyeme y deja Dando tu like Comentando Y vean el video completo Me ayudaría mucho Y vamos a escupearnos Venga, ya pido Voy a ti ¡Vamos! ¡Ay! Me aburto ahí Me estaba aburto Nada más porque Tenía poca vida Y ya me aburto ahí ¡No, no! ¿Qué es porque? Me aburto aquí Ya maté a A ti esta gente Y hay poca tupe viviente Tupe viviente No hay aquí No hay aquí No, no, no. Esto es muy chiquito. Ahí está uno. No, no. Ay, yo quiero matar, mami. Camina muy bien, estoy por tonaje, hombre. Recuperar, recuperar. Venga. Muy bien, estoy por. Fíjate, nada más todo, baby. Nada más, ay, yo. Esto es difícil. Oh, gané, gente. Oh. Qué po, gente. Gané, ganado. Gané muy aportido. No, yo puedo que ya gané. Vamos a ver, venga. Nivel 2. A few moments later. Venga. Venga. Es listo. Ah, no. Ah, equipar. Quiero que te han, que. Equipar. Miren. 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 Un poco todo. Venga. Mi nueva San Formatina. Ok, estamos. Ya, amigo. Yo no voy a llegar a buscar. Hay muchos niños. Compañado, amigo. Yo no voy. Yo voy. Ay, no, yo te a la entera. Como que ya nada. No te a donde ir. Voy a ir aquí. Dame. Hasta yo iré a tomar. Ya pido. Venga. No puedo yo tanto. Aquí estamos. Una mostilla. Ay, ya puedo ver yo que tengo. Podría venir a comer. Después que no aparezca nadie para que me mate. En serio. Ya me inepito. Ya me toco. No. No me estoy. Ya. Salgo. No me estoy. Ay. No. Un momento. Ya. no está caca no me decepcionan oh tío esto lo que está robando gente un momento yo creo que hay aquí mátame todo lo que quiero yo voy a botar tu cosita gente bastante que tiene la toquera tú yo voy a matar un pote lo que coste 2000 years later voy a matar un pote lo que está aquí vamos a moverme un mochillo hay aquí hay aquí oh tío oh tío no te dio ni cuenta gente ya puede aumentar el ciego yo está aquí en serio esto esto tiene 20 hay 28 vivos y mate este este gente uy vaya una no te voy a matar a mí no aprendes la gente de hoy ellos no aprenden gente a mi te y yo nadie puede contarme porque te hay un poco hay 14 hay 14 me ocupe yo de la ayuda y continúo tengo una tonal no me quedo aquí porque estoy seguro aquí esta es mi técnica gente él no podía verme entonces yo aproveché que está lleno de mi inventario déjame botellos que no me tienen un botiquín ya ya hay hay mucha gente con ellos yo no pego todo ahora estoy oh de un golpe no ya está muy cerca venga ya pido ya pido quedan 7 y 7 mate hay uno ¿dónde está? ya tengo con te voy no ya para no no venga voy a voy a ir de una forma estúpida venga tú no es que yo te voy a ir de una forma donde no se me suscríbete al canal, adiós, nos vemos en una foto.